Muy buenas a todos pasiantes de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare En el mapa de Riot y esto es un juego por equipos que aún no lo había jugado y la verdad es que Bueno, el juego me ha enganchado bastante, me gusta La verdad, a pesar de que se empiezan a notar pequeñas cosas, no hay mucho campero Entonces, básicamente, aunque el juego sea igualmente divertido Lo que lo paga es que las rachas son bastante complicadas de sacar Ojo al movimiento este loco que he hecho ahí un poco lagueado Porque va un poco el tema este de los servidores dedicados Antes dejadme que os diga que llevo la Val 27 bastante chetada con 3 perks Que ahora mismo es el arma que más me gusta, básicamente Bueno, yo os recomiendo que la probéis, básicamente porque es como un fusil subfusil Es una mezcla bastante, no sé, a mí me gusta porque tanto a largas como a cortas distancias Me va bastante bien y además tiene bastante cadencia Y no deja de ser un fusil O sea que, pero tampoco, no sé, me muevo bastante ligerito con ella Además llevo el exoesqueleto este de moverte rápido y tal Y además es una partida, lo que os decía, eh, cuesta mucho sacar las rachas Pero conseguí sacarme las 3 rachas Las 3 rachas que llevo son el UAV chetado O sea, que dura más y eso Luego tengo la torreta chetada Me corrijo en mi último vídeo, las torretas Sí pueden llegar a disparar solas, no solo de forma remota Pero las tienes que chetar Tienes que ir al apartado de rachas y chetarla ¿Vale? Vale más puntos sacarse esa racha Con la torreta que la controle la CPU, la máquina, así normal y tal Pero, bueno, puede llegar a valer la pena Aunque en este vídeo, la verdad, es que no sé si no pasó ni Dios Pero me parece que la torreta no se carga a absolutamente nadie Dicho lo dicho Vamos al tema Vamos a lo que, no sé, a ver qué pensáis vosotros Aunque yo ya he investigado y tengo noticias al respecto El otro día me salió esta imagen Jugando a Call of Duty Advanced Warfare Como veis es un mensaje de error Eh, debido a que, bueno, me echan de una partida Por lo que fuera, aunque luego reconectó Porque me pone que no hay host o server O sea, el juego no se moja, ¿sabes? O sea, no sabes si te han desconectado de un server De un servidor dedicado O realmente del host O sea, de la manera más tradicional Que se ha venido jugando siempre Call of Duty Que tanto he criticado, ¿no? Esa conexión que pende directamente De uno de los usuarios de la partida Normalmente con una conexión bastante potente Porque lo determina el propio juego, el propio servidor En el que se establece la partida Y esa persona, evidentemente Que es prácticamente como si lo jugara en modo local Porque le va súper bien, le va perfecto Y sin embargo los demás Pues bueno, puede que algunos bien Puede que algunos mal Depende de tu conexión y tal Cosa que me llegó a preguntar Bueno, ¿estamos realmente en servidores dedicados o no? Entonces me empezaron a preguntar también por Twitter Porque puse esta imagen en Twitter Que si hay barritas En lo que viene siendo el resultado Cuando quieres ver cómo vas y eso A la derecha de todo Ves las barritas de conexión Si hay barritas Es que no hay servidores dedicados No sé si realmente esto es un planteamiento muy serio O no Yo tampoco no le veo mucha historia al tema Pero bueno, lo cierto es que Tras estar investigando y tal Resulta que muy probablemente O prácticamente seguro No estamos jugando a servidores dedicados Aquí os pongo una imagen de una entrevista Que le han hecho a uno de los desarrolladores del juego En la que él, bueno Le dicen que no tienen noticias de servidores dedicados O no saben en qué plataformas van a hacerse Y este desarrollador de Advanced Warfare Ya os digo Bueno, esta es la web de Alphabeta De videojuegos Él afirma y dice que no Que no los han implementado aún Pero que si quieren hacer Quieren poner servidores dedicados Y que próximamente lo harán Y que anunciarán en qué plataformas Es un juego de este momento Vamos a fijarnos un poquito en el gameplay Me quedan 5 putas balas de mierda Estoy sitiado Viene un tío Me empieza a disparar Le hago hitmarker Me la aspiro No tengo una puta bala O sea, bueno Tengo 4 Pero ya veréis tú Que con 4 balas no mato ni Dios Yo y menos yo Doy la vuelta O sea, no se coscan de nada Voy por aquí detrás Le acuchillo Le quito el arma Consigo mis rachas Me quedo sin munición Porque no me acordé de cambiar el arma Y me acabo matando Pero bueno Por lo menos conseguí Antes ya había conseguido el UAV Pues las 3 rachas, ¿no? Repito La torreta Y el bombardero Que yo he visto Girish Que se cargan al equipo entero Con el bombardero Y ya veis Vosotros Los que yo me voy a cargar Primero vamos a dejar aquí La torreta Inútil total Porque no va a matar a ni Dios Y este es el bombardero Lo meto aquí en el medio Porque el mapa de Rayo Está abierto Dijéramos Por el tejado ¿No? Porque está No sé Como Proto O algo ha explotado Y efectivamente Casi me mato Yo y todo Fijaos O sea Es impresionante Todas las bombas Que caen aquí Pero solo mato a un tío Y para más inri Me acaba matando un puto campero O sea Que es lo que más me jode ¿No? Aquí le veis Y a ese no le ha pasado nada Yo casi Ya cubierto Y casi Casi diño ¿No? En el tema este Bueno, en fin La cuestión es la siguiente Ya habéis visto la imagen Que próximamente Estemos atentos Ya se lo podéis decir A la comunidad Que dice eso ¿No? El desarrollador Que implementaremos Servicios dedicados Y ya veremos En qué plataformas Y tal Comete a la granada Boom Perfecto Pero bueno De momento Estamos jugando En servicios dedicados Y no deja De sorprenderme Lo bien que me va O sea Digo que me va Bien Aunque Ya habéis visto Incluso en esta partida Que hay momentos Que se laguea Un poco Y tal Pero Por lo general No puedo tener Queja alguna Está muy bien Implementado Es el sistema Peer to peer Evidentemente Con servicios dedicados Espero que vaya Mucho mejor Pero básicamente En las killcams finales Y todo eso Donde se veían Disparos a la nada Y que Y que daba Hitmarker O que daba impacto Aquí por lo menos Yo no lo he visto O sea Que por lo menos El juego en ese sentido Se comporta Bastante mejor Eso sí Repito Ya avanzó Esa crítica Ojo aquí Las alarmas Que me han detectado Y hoy me piro Que me están diciendo Por donde voy Y tal Vamos a acabar Perdiendo la partida Por cierto Soy el único del equipo Que parece que hace algo En fin Pero bueno Que le vamos a hacer Si mi equipo depende de mi Mal vamos Y evidentemente perdemos Pero lo que os digo No se me deja No me deja de sorprender El hecho de que vaya tan bien Aunque no sean servidores dedicados Bueno Algún mérito tienen El juego me está gustando muchísimo Pero el tema de los camperos Me tiene bastante frito Básicamente porque No te puedes sacar Ninguna racha Ni ninguna historia Porque Es complicado Cuando matas a uno Hay otro que te campeaba En fin Ya veis que me he puesto El efecto Bolas de paintball No se me hace gracia Lo hace para que jueguen los niños Supongo Pero no lo entiendo Porque los tíos acaban muriendo igual Por lo menos no se ve sangre Supongo que lo hacen por eso Es el modo seguro Lo podéis activar en el menú Y nada más La partida ya acaba Aquí mismo Me hago una partida decente Aunque no es ninguna gran partida Pero como quería traeros El tema este Los servidores dedicados Y además me he sacado las cerrachas Pues he elegido esta partida Entre todas las que había Para poderos traer Nada más Espero que os haya gustado mucho Que os esté gustando Advanced Warfare Yo os animo sobre todo En Next Gen Porque en Play 3 Y en Xbox La gente comenta Que incluso ya hay hackers Que la conexión es horrorosa Y tal Y por lo menos En Next Gen Va bastante mejor Si os ha gustado Si creéis que puede serviros Ya podéis compartir el vídeo Darle like Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto